Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 24 de Agosto Palabra fiel y digna de ser recibida por todos Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores De los cuales yo soy el primero Primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 15 En mis viajes he encontrado a personas a las que amo en verdad Y como nos sucede a muchos, me encanta estar con la gente que quiero A veces pasamos por alto que no iremos al cielo por ser simpáticos Hay gente muy simpática que jamás llegará al cielo Sé que lo olvidamos Vemos a alguien y pensamos que es buena persona, simpática Pero olvidamos que la salvación no depende de las buenas obras Puede ser de lo más bueno y simpático y acabar en el infierno Lo que nos salva es la gracia de Dios y solamente la gracia de Dios No hay otro camino al cielo La gracia de Dios jamás toma en cuenta si eres simpático o buena persona Muchos no son buenos en absoluto Ni son simpáticos o agradables Pero la gracia de Dios los cambia maravillosamente Doy gracias a Dios por su gracia Una gracia que nos es dada solo por medio del Hijo Eterno Solo por Jesucristo el Señor La gracia de Dios ya existía antes de que naciera Cristo en Belén Existía antes de que Él muriera en la cruz Existía antes de que resucitara Pero no podía operar si Él no moría en la cruz Mi Dios me envió del cielo un canto melodioso Arrobador Lo cantaré con gozo y gratitud Con muy dulce y tierno amor Amo a Jesús que en el Calvario mis pecados borró Mi corazón se inflama en santo amor Que en mi ser Él derramó Elton Ruth Oremos Padre nuestro que estás en el cielo Si ser agradable fuera prerequisito para ir al cielo Yo no podría entrar Te alabro Porque la entrada al cielo Es por la gracia del Señor Jesucristo Mi Salvador Alabado sea Él Amén 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 Amén